Los tres puntos en un partido, no se encuentra con la victoria, hubo festejo de San Miguel. Hoy gracias a Dios teníamos a pocos días el clásico, pudimos revertir, pudimos darle una alegría a la gente, que un día de semana nos vino a alentar, y esto para nosotros es un envío anímico muy importante, porque nosotros tenemos un solo objetivo y es... Era muy poco lo que creían que hoy San Miguel podía llegar a ganar. Sí, sí, y me lo demostraron adentro del campo de juego porque no nos respetaron como somos nosotros, no nos respetaron a este equipo, y este equipo le demostró que jugando, metiendo cuando había que meter, y bueno, concretando la posibilidad que tuvimos, le ganamos bien y justo adentro de la cancha. Un error o por ahí una desintiligencia nuestra, otra vez sobre la hora nos cuesta tres puntos, que eran importantes porque teníamos que sumar, va a ser un clásico por la gente, tratar de ganarlo también. Pero bueno, después la actuación de uno no me interesa, sino que me interesa más que gane el equipo, y que porque de esta salimos todos, no sale uno solo, no se salga uno solo. Bonus track, uno. Dígame si esta volada de Schulmeister no fue una de las mejores tapadas del año. Haga memoria, le doy tiempo. Vayan conociendo a jóvenes figuras, a jóvenes promesas, como aquí les mostramos en la mesa diario, y allí está uno de ellos, Sergio Schulmeister, que en silencio del coronel Suárez, como bien les decía a Cristian Rémoli, a José Luis Pesano y a nuestros compañeros, se sumaba a la ilusión de defensores de Belgrano, pasó luego allí a San Miguel, y tal vez por la no buena actuación que tuvo el equipo de San Miguel, primero con Blas Junta, luego con el Chau Ansarda, no resurgió tanto la imagen de este arquero, que bien lo indicaba allí en su comentario Martín Souto, uno de los mejores guardianes que tuvo la categoría de la B nacional. Un arquero para ir pensando ya en mayor, para ir pensando ya en la categoría de primera división, con mucho futuro todavía, porque es muy joven, por supuesto, pero que puede alternar ya entre los mejores de la Argentina. Tengo los mejores recuerdos, fue el primer club que yo jugué en primera, que me abrió las puertas, que ahí me pude mostrar, y que, bueno, tengo todo el cariño de la gente, de toda esa gente que, bueno, hoy acá vivo en el barrio y me lo hace sentir cada vez que salgo a caminar, a hacer algo. Siciliano para sacarla, otra vez Orellana, Schulmeister, bien con una mano. Sinceramente, la verdad que con nosotros fue algo excelente, unas condiciones bárbaras, un tipo que se mataba entrenando, que se merece llegar donde quizá puede llegar. Y, bueno, yo una vez que fui al programa, hace un año atrás, le dije a Román, y no me acuerdo, que Schulmeister era un arquero de primera división, y el tiempo me va a dar la razón. Cuando venía a entrenar, viste, nos sacaba, qué sé yo, nosotros íbamos, y él nos llevaba 300 metros, porque iba como un, es un calco, iba, 300 metros a todos, a los que más corrían, porque yo lo miraba, te imaginas, el defensor de Belgrano lo que corrían, lo corrían a 200, 300 metros, lo que lo seguían. Y vos te imaginás dónde iba yo, yo iba a 500, ya ni lo veía a veces. Entonces, le decíamos, nene, porque después nos contaba que después del partido, él se tenía que descontraturar, estaba todo contraturado, viste, bueno, el arquero es un poquito más complicado, porque no tiene mucha acción. Entonces, las que tiene, después como que lo vive, lo vive de una manera de partido, que después al otro día a la mañana tiene que salir, en vez de ir a correr, le decíamos, andá, descansá, soltate, hacé algo. Cuando estando en defensores, sabía que Blas iba a agarrar en San Miguel, que iba a ser una fija que sea el técnico, y bueno, él cuando agarró lo primero que había pedido, que prioridad era llevarme a mí, y eso me puso muy contento, lo valoré mucho, y bueno, a la hora de poner las cosas en la balanza, había otras posibilidades, y bueno, opté por él, por la confianza que él me tuvo, por todo lo que con él hablaba, lo que él charlaba, y esa cosa la valoro mucho. Primero estaba la persona, y yo sabía que no le podía fallar, que tenía que ir y demostrarle a todos que a mí no me llevaba nada más que porque yo era el amigo. Se metía Ferrer, intenta buscar la zurda, el que la pide es el cucar, se remate, ¡estupendo, Yolmi! Comienza avisando desde el arranque, no más los andes, Martín. El tiro de Ferrer, la pelota que dio en el taco del número 4 de San Miguel, Walter Berardi, y perfecta la reacción del arquero de San Miguel, Sergio Solmeister, uno de los mejores de la categoría, sin duda. Yo cuando agarré San Miguel, sabía que con él me iba a sentir muy seguro atrás, y que me iba a responder porque lo conocía realmente. Y bueno, fue así. En el tiempo que estuvimos ahí, siempre me respondió, siempre fue el mismo profesional que fue antes, y bueno, por todo eso, para él es importantísimo también, ¿no? Y bueno, obviamente que el sueño mío, siempre lo dije, es poder jugar en primera división, ¿no? Dios quiera que se pueda dar porque estoy en una edad donde es el momento de despegar, un momento donde puedo empezar a a subir un escalón más, ¿no? En esta carrera. Dios quiera que pueda ser este año la posibilidad de eso.